El Clásico Internacional del Caribe 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 Por supuesto, ya había emoción Porque iba a ser aquí en Gostring Donde yo resido, yo resido en Florida Y ya por supuesto había mucha emoción De ver, a ver el Clásico del Caribe Es una sede neutral No para cualquier país, sino una sede neutral De Latinoamérica Es decir, Estados Unidos Y luego cuando me dan la noticia De que yo soy el narrador oficial Y que se va a escuchar en el audio interno de Gostring Park Mucha más emoción, por supuesto Se sintieron los nervios Creo que fue algo como Importante mi carrera, por supuesto Pero pudimos sobrellevarlo Creo que quedó bastante bien Fueron unas relaciones bastante limpias Me enfoqué muchísimo Traté siempre de dar lo mejor de mí En las cinco carreras Y creo que así se vio en cada una de ellas Realmente muy emocionado Por la oportunidad Y creo que este segundo año Estoy más emocionado todavía Porque me quedó esa espirita Del año pasado De seguir narrando Para el audio interno de Gostring Park Ahora ¿Cómo te perfilas para el año 2018? Ya A nada A solo tres meses Para comenzar Lo que es la Serie Ípica del Caribe El 8 de diciembre En Gostring Park ¿Cómo se está preparando? Pedro Cacela Para esa gran narración Del año 2018 Bueno El mismo trabajo de siempre Realmente Siempre cuido mi garganta Trato de Por supuesto No ingerir licor En ningún momento Creo que eso afecta bastante Preparándome también Mentalmente Para lo que viene Tratar de Por supuesto Ir conociendo los caballos De cada país Ya sabemos más o menos Los que vienen por Venezuela Los que vienen por Puerto Rico Panamá ya también Tiene sus Algunos Ejemplares Que ya están listos Ir conociendo poco a poco Realmente La preparación Tanto mental Como Lo que podemos hacer Preparándonos Sabiendo el material Que va a traer cada país Es importante Y así uno se va Identificando Por supuesto Con cada país Y te digo No porque sea venezolano Pero Soy una persona Que le gusta Ver el El hipismo De todos lados Tú has visto Que yo estoy pendiente Siempre de Puerto Rico República Dominicana Panamá Y por supuesto Mi Venezuela Y México No escapa México Que el año pasado Se llevó la victoria Y este año Lleva un gran contrincante Que es Kukulcán Un ejemplar Que por supuesto Va invicto Y triple coronado O sea Va a ser la carta más fuerte Creo que todos queremos Ver ese ejemplar aquí Este Para Para el honor De nosotros Latinoamericanos De tu persona Vamos a escuchar Una de tus narraciones En la serie Hípica del Caribe En el clásico Del Caribe Donde ganó Jala Jala Con el puertorriqueño Irath Ortiz Jr. Vamos a ver Y a presenciar Esa gran narración De Pedro Cacela No quiere cuadrar El cubita El público expectante Cuadró el cubita Va ahora El número 6 Señalero El panameño Y el 10 Inmenso A cuadrar El dominicano Cuadró inmenso El número 10 Va señalero El panameño Y están afuera La de Horacio De Venezuela Y Fray Angélico De Panamá Son los campeones De la Cuenca Del Caribe Enfrentándose hoy Aquí en Gostring Park Cuadrando la de Horacio La Yegua Atención El juez atento Es el quincuagésimo Aniversario Del clásico Del Caribe Atención Por cuadrar Fray Angélico De Panamá 4 y 56 De la tarde Está cuadrando Fray Angélico Todos atentos Atención Segundos Apenas Arrancan Los competidores Del clásico Del Caribe Temporada Oficial 2017 Rápidamente El puertorriqueño Platino Viene a tratar De dominar La competencia Ataca Joy Me Por la parte Central De la cancha Y lo va a buscar En el tercero Trata de meterse Tuki Montón Al cuarto Por dentro Aparece Jala Jala En el quinto Viene apareciendo Gastillo Más atrás Trata de mejorar Por fuera El cubista Con Fray Angélico Luego viene quedándose El número 6 Señalero Más atrás Trata de meterse En la pelea La de Horacio Junto al número 10 Inmenso Y se quedó Inspirato En los últimos lugares 23-4 El parcial Para los primeros 400 metros Platino Con Roberto Alvarado Junior Está en punta Joy Me Con Manuel Franco Lo trata de buscar Tuki Montón Está en el tercero Allá va el cubista Por la parte externa A buscar la competencia En el quinto Se queda Gatillo En el sexto Trata de meterse Fray Angélico Por el centro Más atrás Trata de mejorar La de Horacio Con el ejemplar Número 6 Señalero Luego trata de meterse Jala Jala Con el número 7 Justiciero Dejando Inspirato Y el número 10 Inmenso En los últimos lugares 48-1 El parcial Para los 800 metros Platino Está en punta Medio cuerpo Sobre Joy Me Que trata de controlarlo En el tercero Aparece Gatillo Al cuarto Exigido el cubista En el quinto Trata de mejorar Jala Jala Por dentro Fray Angélico También trata de acercarse Junto a Justiciero Y también Señalero Cuando viene el giro De la última curva Joy Me Por la parte exterior De la cancha Desplaza la de México Y viene a dominar La competencia Ya viene la otra Mexicana Jala Jala Con Irán Ortiz A tratar de buscarla Joy Me Está en punta Pero Jala Jala Por la parte exterior De la cancha Trata de buscarla Y se acerca también Desde el fondo Fray Angélico El panameño Pasó a la punta Jala Jala La mexicana Cuando ingresan ya A la recta final De Ghost Reampar Jala Jala Con Irán Ortiz Empieza a despegarse Insiste Fray Angélico Por la parte exterior De la cancha Jala Jala La mexicana Les va a meter la recta En el clásico Del Caribe 2017 No puede perder Con el astro Irán Ortiz Y su tercera victoria Jala Jala Ya sabía que iba a ganar La competencia Al final Se acercaba un poquito Fray Angélico Pero El traerme a Jala Jala Prácticamente Los 700 metros finales Con ese avance Ya sabía que Iba a obtener victorias Y con Irán Ortiz Que es el astro Puertorriqueño Realmente Aquí Sobre todo en Florida Lo quieren muchísimo Cada vez que viene La gente Bueno Se vuelve loca Por Irán Ortiz Y con mucha razón Realmente Es un ídolo Para toda la afición Ípica latina Es un ejemplo a seguir Y realmente Es emocionante Narrar este tipo De competencias Donde participan De esa clase De jinete Como Irán Ortiz Este año Dios mediante Va a estar José Luis Que estuvo ausente El año pasado Castellano John Velasquez Jinete Que realmente Son muy importantes Para la cuenca del Caribe Y son latinoamericanos Y que son grandes estrellas De la fusta Aquí en los Estados Unidos La narración Simplemente Tracté de hacer Lo más emocionante posible Equitativo Para todos Nombrando País por país Y bueno Gracias a Dios Se lo llevó a la Jala Que fue el tercer triunfo De Irán Ortiz Emulando a Juan Vicente Tobar En 1990 Cuando logró Tres victorias También Una misma tarde Del Clásico del Caribe Se va a esperar mucho De Pedro Cacela Las redes sociales De Pedro Cacela Para que lo puedan conseguir Seguir sus selecciones De Ghost Dream Park Ahora Con un nuevo proyecto El Outer Park Cuéntalo un poco más Para así culminar Esta programación De camino Al Clásico del Caribe 2018 Así es A partir de este viernes Vamos a estar Ahora con dos hipódromos Jeffrey El Outer Park En español Y Ghost Dream Park En español De transmisión En simultáneo Se me está dando Esta oportunidad También De verdad Que estoy agradecido Con Dios Y por supuesto Con las personas Que me están dando La oportunidad Ha calado bastante Las narraciones Aquí en los Estados Unidos De este servidor Y bueno Nada más que agradecerle Al público Al público Que es el Creo que yo Le debo mucho a ellos Porque gracias a ellos Y a sus comentarios Es como Se puede ver el trabajo Trato por Siempre De narrarla Al 100% Tanto sea un reclamo De 6200 Como un stay De 16 millones De dólares Como fue la Pegasus World Cup Trato de darle La emoción Posible La máxima emoción Posible A todas las competencias Y creo que eso Hace visto El resultado Ahora con este nuevo proyecto De verdad que Estoy muy emocionado Es a partir de este viernes Y esperemos que La gente tenga La misma receptividad Con Laurel Que fue Como lo hizo Con Gostry Park Algo para culminar Nuestra programación Y esta Excelente entrevista Una gran noticia Para la serie Y pica del Caribe Se va A incluir El Pick 5 Para esa fanaticada Eso será Un gran éxito Sabemos que A la gente Del Caribe Le gusta jugar Y más Que las 5 carreras De la serie Y pica del Caribe Va a ser un Pick 5 Cuéntalo un poco más Para así culminar La programación Si bueno Creo que Están dando En el punto clave Y va a tener Un garantizado Importante Yo creo que Esa tarde Se va a jugar Mucho dinero El año pasado Sin mucho incentivo Se jugó mucho dinero Estamos hablando De casi 10 millones De dólares Durante esa tarde Yo creo que Este año Vamos a estar Subiendo Considerablemente Por lo menos El 50% De ese monto Así que creo Que van a dar En el punto clave De la apuesta Que es el Pick 5 Sobre todo En esas 5 competencias Y sobre todo Enviar la mayor De la suerte A todos los países De verdad Es bonito Cuando uno va En las mañanas A preparar Su material Para hacer La producción Y encontrarse Con mexicanos Con puertorriqueños Con dominicanos Con panameños Con ecuatorianos Que también llevaron Su parte Su delegación Y con los propios Venezolanos Por supuesto Que ya están aquí Y algunos que vienen De allá Y de verdad Que es emocionante Y es sabroso Compartir por lo menos Ese mes Antes del Clásico del Caribe Y durante la semana Del Clásico del Caribe Muchas gracias ¿Dónde pueden conseguir A Pedro Cacela? En sus redes sociales Seguro Todas mis redes sociales Arroba Cacela Campeones Recuerden que Cacela Es con doble L Campeones Con Es campeón italiano Campeones Con I-O-N-E Al final Y bueno En Facebook Pedro Cacela Así como es mi nombre Cualquier duda Cualquier pregunta Siempre la estamos contestando A todo el público Muchísimas gracias A ti Jeffrey Por la oportunidad De verdad que Siempre estamos en contacto Siempre estamos ayudándonos Y cualquier cosa Estamos a la orden Por aquí Por supuesto Espero verte El 8 de diciembre O una semana antes Por lo menos Por aquí en Florida Para estar compartiendo contigo Así mismo va a ser Esperemos estar llegando El 6 de diciembre Para compartir Con todos ustedes Muchas gracias Pedro Cacela Por estar con nosotros En la programación especial De Camino al Clásico Del Caribe 2018 Gracias Jeffrey Y un fuerte abrazo A la afición hípica latina Que es la mejor de todas Realmente retumbando Las tribunas De Gostro y Par Ojalá Y Dios mediante Sea también El 2018 De Gostro y Par